Música Ay morena, morenita a la del río Ay morena, morenita a la del río Ay morena, morena, morenita a la del río Ay morena Música Morena, morenita a la del río Ay morena Ay morena, morenita a la del río 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 ¡Eh, morena! ¡Morena de mi corazón! ¡Eh, morena! ¡Morena de mi corazón! Desde que me diste un beso yo he perdido la razón Desde que me diste un beso yo he perdido la razón Morena, 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 de mar, desame tus ojos para enamorar ¡Morena, morena, morena, de mar, desame tus ojos para enamorar! ¡Eh, morena! ¡Eh, morena! ¡Ya me voy a retirar! ¡Ay, morena! ¡Ya me voy a retirar! Donde así no estás conmigo, no me vayas a olvidar Yo solo por favor te pido, no me vayas a olvidar ¡Morena, morena, morena, de mar, desame tus ojos para enamorar! ¡Morena, morena, morena, de mar, desame tus ojos para enamorar! ¡Ay, que te va! ¡Morena, morena, de mar, desame tus ojos para enamorar!